Segundo cuarto, la pelota la tienen los Tigres de Paqueotto. Abrió en el quinteto Ariel Hernández, con Adonis Núñez, es el Santorro. Nos tiene acostumbrado a eso. Convirtió el canastazo de tres. Se levantó el Mosquito detrás del arco y falló. El rebote para Sánchez. Sánchez con el Tonguito. El Tonguito de media distancia. ¡Qué lindo el canasto! Falló la pelota para Laguneros. El Tonguito con Rodin, el Mamú Ramírez, que convierte el canasto con el Cristal. El Chócalo Martínez llevó la pelota hacia el centro de la cancha, buscando a quien pasar. Buscó a Miriam, a Miriam con Adonis, la perdió Adonis. Con Sánchez, Sánchez, uno, dos, con el Cristal, frente a Guitián, convierte el canasto. La pelota la están peleando, se quedó con ella. La vega, contraataca la vega, pasa el largo con el Chócalo. El Chócalo con Miriam, Miriam con la izquierda. ¡Qué lindo el canasto de Miriam! Hay muchas personas dándole seguimiento a esta Copa de Campeones. Y la bola la tiene Laguneros con Ramírez. Se levantó Ramírez de media distancia. El canasto es bueno. Y uno, veinticinco, cuatro la diferencia. Defensa zonal para los Tigres del Parque Osto. ¡Oh, qué bien rompió la defensa! El Dauri Sánchez. Oye, los jugadores de Balonceto se les pegan las mañas, eh. Guitián desde el Santo Cerro. ¡Arriba las manos! Gabriel Vizcaíno perdió la pelota y se quedó en posesión del Parque Osto en un saque de fondo. Contraataque Parque Osto de nuevo. Guitián detrás del arco. ¡Arriba las manos! Por San Cristóbal. La tiene Franklin Millán en el poste bajo, frente a Corporance. Buscó a Gómez. ¡Gómez! Frente a Ramírez. El activo de la presidencia Franklin de la Mota, así como también Euclides Sánchez. Bueno, el canasto de Braulio de la Cruz aquí. Su punto número cuatro. Guitián se levanta desde el Santo Cerro. ¡Guitián está efectivo, está caliente! El jugo en la Liga de Desarrollo aquí, ¿eh? Bien, señores, la tiene Laguneros. ¡Qué bonito el canasto en penetración! Adonis Núñez. Con experiencia internacional. La perdió Ariel Hernández ante la presión de los muchachos de Laguneros. ¡Qué bonita penetración! ¡Bonito el pase! 37 para los Tigres. 34 para Laguneros. 13 segundos para concluir el partido. Como dice el colega y gran compañero de trabajo, Edison Adámez. Le está acabando el oxígeno. Pase por la puerta de atrás de Sánchez que convierte el canasto. Vamos a iniciar el tercer cuarto. Decir antes, 37-36, terminó la mitad, donde por el equipo ganador, La Vega, Víctor Martín Hernández. Por San Cristóbal y Ronnie Ramírez, un total de cuatro puntos. Bien, comienza ahora, cuatro contra tres. Ahora, la pelota la tienen Laguneros. La perdió de los santos con el chócalo. Ventaja numérica, tres, no, tres contra tres ahora. Cuatro contra tres. Ahora, se completó la plantilla defensiva de Laguneros, pero el chócalo no dejó acomodar. Y Miguelito Adámez, mi excompañero de la asociación de La Vega. Y deseándole toda la suerte del mundo. Ahí está el canasto. Ahí está el canasto. Con el barrio, claro. Joey Ramírez y ese grupo. Así es. Pase de salida largo con Adonis Núñez que lo agarró. Para Adonis Núñez, el producto del Club Parque Hostos. Demostrando que tiene mucha fuerza en las penetraciones. Guau de los santos. Detrás del... Guitián, buscó a Bilian. Bilian Amaga se va por la línea de fondo. En tierra de gigante con el cristal. Tengo entendido que estaba en manos de médico desde anoche para tratar de estar hábil para el partido. Ahí está en cancha. La tiene a ver tres. En tierra de gigante. Con el cristal. Dejando fuera a los campeones de la versión anterior. Así es. Laguneros de media distancia. Cordero Gómez. Que dio minutos de calidad. Pusieron la pelota en juego por el fondo. Qué bonito pase del boquito en el poste bajo con Miliche. Sánchez la perdió con Sammy Suero. Pase largo con Emi Cruz. Emi Cruz llegó hasta abajo en bandeja. Qué precioso el canasto de Cruz. Ese todo uno de dos. Emi Cruz llegó a cinco puntos. 57.49 amplía la ventaja de los muchachos del Parque Osto. De media distancia. De media distancia. Qué bonito el canasto de Cordero. Con esta transmisión desde el Palacio de los Deportes. Virgilio Travieso Soto. Último cuarto. El cuarto de los cuartos. El cuarto de los hombres. Vieron ustedes ahí. La tienen los tigres del Parque Osto. Emi Cruz. No parece que tuvo ayer el tratamiento médico con la flotadora. Precioso el canasto de... No sé quién es. Ponga su nombre por favor. Para enviarle saludos. De la Cruz. Frente a Beltré. Convierte el canasto. La pelota de Laguneros. La tiene De la Cruz. De la Cruz se para de media distancia. Convierte el canasto. Buen trabajo de Braulio de la Cruz. Ya lleva un topeñor. Ahí vieron ustedes que el canasto que falló a Araujo. Le está peleando de la Cruz. La consiguió. Se embotelló ante la defensa de Adoni. Giró con el tablero. Precioso el canasto. Defendido por Millán. Ahora de la Cruz decide irse al canasto. Falló. Pero el rebote ofensivo del veterano Araujo. Convierte el canasto. Y pone el partido ahora. La recuperó el tongo. La están peleando. La recuperó ahora el chócalo. El chócalo. Buscó a Emi. Emi se levanta. Con el cristal. Precioso el canasto. Desde el partido. Entró la rapidita. Cuando la pelota la tiene Pineda. Frente al chócalo. Pineda se levantó. Incómodo. Consiguió el canasto. La pelota la tiene Laguneros. Laguneros a la ofensiva. Incómodo. Tiró y convierte el canasto. Se empata el partido con 23. Tres segundos. Nueve décimas. Defensa individual del equipo vegano. Con el tonguito. De larga distancia. Le movieron el aro. Decía Marcos Antonio. Pero falló de la cruz. Rebote de Bertré. Está fajado Bertré. Con Emi Cruz. Qué bonita terminación. Precioso el canasto. Ya él ya lleva un total de 16 puntos. Bueno. Si este hombre no llega a tiempo. Incómodo Pineda. Muy exigido. Falló. Pelea por el rebote. Se quedó con ella Pineda. Y convierte el canasto. Bueno de la línea de tiro libre. Ay mira cómo va solito. Y así sí. Eso me gustó. Ese regalito. Dos puntos. Dentro de la cancha. Pero el dirigente está buscando más ofensiva. Y más defensa. Sobre todo. Milián es más defensivo que Guitián. Bien ahí. Se durmiaron de nuevo con el tongo. El tongo con Pineda. Pineda. Un pasecito atrás. Ahora. Buscó. A Héctor Cordero. La pone en juego con Pineda. Pineda con un caquito. Del ocrio. La tiene Pineda. La penetración frente al chócalo. Convierte el canasto. Y recibe la falta. Tiempo todavía. Milián en tus manos. Falló Milián. Pelea por el rebote. Y ahora suena el pito. Hay una falta personal. Farmacias del Sol. Va a empatar. Y también un tiro desesperado. Muy difícil para el parque Oto. Eliezer lo aceptó. Pero eso le da la oportunidad. De que parque Oto. Ya no Egan Lugo. Que tienen que hacer esa pelota. Ahí está. Egan Lugo la recibió. Ah no. La perdió. Fue para que tirara mi hijo. Fue para que la tirara. 83 por 80. Se anota la primera victoria. El equipo de los Laguneros de San Cristóbal. Con José Pineda. De parte del Combinado de los Laguneros de San Cristóbal. Cuéntanos cuál fue la estrategia para retornar en la pantalla. Ya que en el segundo periodo y en el tercero quedaron por debajo. O de menos a más. En la primera mitad empezamos en el primer cuarto bien encendido. Buena defensa. Luego vinimos en el segundo cuarto donde nos caemos un poco. Fuimos al camerino. El dirigente nos mantuvo la frente en alto y nos dijo vamos tenemos que defender un poco más. Adiós. Salimos con ella. A usted le contó en un momento que el equipo contrario estaba muy mal con la ofensiva. Y perdía muchas bolas. ¿Cierto? Sí. Del encuentro. Fíjate. Si tú ves el equipo de nosotros. Un equipo de muchachitos. O sea de muchachos bien jóvenes. Estamos todos bien. Bien en condiciones. Y gracias a eso ellos pudieron cansarse primero que nosotros. Sí. Pero faltando ocho décimas. Se empató. ¿Cierto? Para ahí volver al tiempo extra y ustedes retornar. Bueno en esa ocho décima estamos buscando un tiro. Un tiro abierto. La cual no podemos encontrar. No podemos botar el balón. Mejor vamos a consumirlo para venir al tiempo extra con más fuerza y más fe. Bien José. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y nosotros retornamos en breve. Gracias. Gracias.